Cambiamos de asunto, un grupo de científicos ha entrado en la tumba familiar de Lisa Gherardini, la modelo que supuestamente posó para Leonardo da Vinci en la Mona Lisa. El objetivo es obtener muestras de ADN y desvelar quién se esconde tras una de las sonrisas más enigmáticas del arte. Florencia, pasílica de la Anunciación, capilla de los mártires. Un grupo de científicos abre la entrada a la cripta que contiene los restos de la familia Yocondo, donde están enterrados Francesco, marido de Lisa Gherardini y el hijo de ambos, Piero. Sus restos podrían ser la pista sobre el paradero de la mujer que habría posado para Leonardo da Vinci. Para ello habría que comparar las muestras de ADN con las obtenidas de estos otros huesos, exhumados hace un año en el convento de Santa Úrsula, también en Florencia. Aquí fue enterrada Lisa Gherardini, aunque ahora hay dudas de que sus restos sigan aquí. Tradicionalmente en las tumbas familiares estaban enterrados todos los miembros de una misma familia, padre, madre e hijos, así que no podemos descartar que durante las obras del convento su cuerpo fuera trasladado a la tumba familiar. De ser así, los restos de Lisa Gherardini podrían estar aquí, junto a los de su marido y su hijo, aunque el propósito de los científicos va más allá, dar también con su cráneo y reconstruir su rostro, comprobar si finalmente es ella quien se oculta tras esta sonrisa, la más enigmática del arte. ¡Gracias!